Bueno, intervalos. Si yo quiero decir la edad laboral en España que está entre 16 y 65 años, perdón, 67 años, yo lo puedo expresar en forma de intervalo. ¿Cómo? 16, 67. A ver, este intervalo se puede representar en forma de intervalo, se puede representar con los signos mayor y menor. Esto quiere decir que la edad tiene que ser mayor o igual que 16 o menor o igual que 67. O se puede representar gráficamente, tú pones un 16 aquí, yo pongo un circulito relleno. Tiene que ser mayor o igual que se puede representar el mismo intervalo. Sin embargo, lo que yo he puesto ahí es falso. ¿Cómo? Porque si la edad de jubilación es 67, quiere decir que los 67 no los cumple. ¿Vale? En cuanto cumple 67 ya no trabaja. Aquí sí, teniendo 67 todavía trabajas. Pero aquí no. Esto es real, esto no. Esto sería, tienes que tener 16 años para trabajar, pero en cuanto llegue a los 67 ya no trabajas. ¿Vale? El intervalo sería 16, 67 y aquí abierto. También puede estar abierto por la izquierda. Por ejemplo, 16, 67. Esto quiere decir que con 16 años todavía no podrías trabajar. ¿Vale? Pero llegaría hasta casi los 68 trabajando. Con 16 no. Y cuando está abierto por los dos lados, no entra ni el 16 ni el 67. ¿Ok? Fácil, fácil, ¿no? Sí. En realidad se pone así. X, tales que... Las X que cumplen esa condición. ¿Vale? Sí. Vamos. No puedes obviar. Esos son intervalos... Cerrados. No te puedes salir de ahí. ¿Vale? Aunque sería que este está abierto por aquí, pero tiene un límite. Son intervalos... Y luego tenemos las semirrectas. Y luego tenemos las semirrectas. Por ejemplo, la edad con la edad con la que puedes entrar a una discoteca. 18 más infinito. Tengo 100 años y quiero entrar a una discoteca. Tú entras. No está prohibido. ¿Vale? Tú puedes entrar. Esto sería X mayor o igual que 18. O... Este intervalo. ¡Quiero entrar a una discoteca! También podría ser... Desde menos infinito hasta 18. Relleno. Esto está relleno. O sea, desde el día que cumple 18. Desde el momento ese puede entrar a la discoteca. Desde menos infinito hasta 18. Quiere decir, los X menores o iguales que 18. ¿Vale? Y si yo pongo el 18 aquí. Los menores. ¿Qué sería? Desde que está en la barriga tu madre puede entrar a la discoteca. ¿Puede entrar a preñar la discoteca? Sí. Venga. Y antes, que eres un alma libre por ahí, hasta encontrar un cuerpo. Luego están los abiertos. 18 más infinito, diría, X mayor estricto que 18. La única diferencia que hay entre este y este, es que este puede entrar el día de tu cumpleaños y este no puede entrar el día de tu cumpleaños. Porque ya después de 18 al otro día ya tienes 18, ya puedes entrar. Tienes un poquito más de 18. Y esto sería X menor que 18. El problema con las edades es ese. Cuando yo pongo 18 y lo pongo cerrado. Quiere decir que cuando tienes 18,1 vale, cuando tienes 18,2 vale, etc. Pero cuando pongo 18 abierto, quiere decir que en el 18 justo no vale. Pero el 18,1, o sea, el día siguiente de tu cumpleaños ya sí vale. Mayor que 18 sin decimales. Y luego está el intervalo, que es menos de infinito más infinito, que es todo R. Todos los números del mundo. Venga, voy a hacer una integral. Gracias. 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 Gracias.